Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor De nuevo nací, presidido en ti, tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres O sea Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que no camine Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios Oh, oh, oh Abriste el mar para que no camine Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Me ama Y yo soy su hijo Y él es mi padre Yo soy su hijo Por su gracia Yo soy Hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy Hijo de Dios Levanta tus manos Todo lo que necesitas es que el ahora descienda Si tú lo pediste Que el descienda sobre ti Levanta tus manos y adóralo El viene cuando le adoras Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven el Señor ahora Cuando sientas yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Cuando sientas yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 El río de Dios está sobre ti, recibe Levanta tus manos y adórate Aleluya, Aleluya Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Sigue, sigue adorando, yo siento que está viviendo sobre este lugar Una lluvia fresca de su gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Acércame más a tu gloria y majestad Despierta, despierta mi espíritu, sércame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria enamorado Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Vamos, levanta tus manos hacia el cielo, clama Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme 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 Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Viviré apasionado, viviré apasionado Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria enamorado Mi anhelo es mostrarme ante ti Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme 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 ¿Dónde está el luz apasionado? Nada apagará mi fuego, mi amor ante ti Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria en amor Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Nada apagará mi fuego, mi amor se apagará Dale ese aplauso al Señor Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Aún más, aún más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Oh Jesús, sé mi fuerza Sé mi fuerza, sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame a escondite Encuéntrame a escondite Alcánzame, si huyo Alcánzame, si huyo Oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Gloria, me amas como padre Como un hermano y como león feroz Haceros como nadie Haceros como nadie Con fuerza Con fuerza Me buscas Para abrazarme Me devuelves en tu amor Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie con fuerza me buscas Para abrazarme, me devuelves en tu amor Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Derrama tu gloria Derrama tu gloria, 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 derrama tu gloria Si estremece el más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y estremece el más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti A ti A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mi Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a pedir Hoy te vengo a pedir Hoy te vengo a pedir Así como aquella mujer quizá Y darte las gracias Y darte las gracias Y darte las gracias Y darte las gracias Hoy te vengo a pedir Así como aquella mujer quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último Ella había intentado Y no le iba bien Le iba peor Dice Pero esa vez ella escuchó Que el maestro pasaba por la ciudad Que Jesús Pasaba por su ciudad Oh querido hermano Jesús está pasando Tu ciudad este momento Él está pasando Con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor Su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver Abatido Solo extiende Tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando Por tu ciudad Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme A Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos A Dios Porque delante de mí Solo soy alguien Alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde De su manto Levanta tus manos Y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Pero Señor Libre Libre Sería Libre Sería Delante de mí Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Si Señor Solo necesito Una mirada Tuya Dios Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Su nombre Es Jesús Levanta tus manos Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Un toque delante de ti No sirve El Espíritu de Dios Aplaza los ojos Aleluya Tercera persona Estamos clamando Con tu fuego Ven Llévate El quebranto Cura con tu oro Todas las heridas Y que tu iglesia Siempre Permanezca unida Tercera persona Tercera persona Estamos clamando Con tu fuego Ven Llévate El quebranto Y cura con tu oro Todas las heridas Todas las heridas Y que tu iglesia Siempre Permanezca unida Visítanos hoy Haz de esta casa Tu habitación Aliento del cielo Tendremos de ti Atrápanos hoy Consolado Consolado Abrazanos hoy Consolado Consolado Cántelo conmigo Con tu oro Todas las heridas Padre Y que tu iglesia Siempre Permanezca unida Espíritu Santo Visítanos hoy Haz de esta casa Tu habitación Aliento del cielo Queremos de ti Atrápanos hoy Consolado Abrázanos hoy Consolado Consolado Con toda tu gloria Cubre esta casa Oh Con toda tu gloria Cubre esta casa Oh Con toda tu gloria Cubre esta casa Oh Con que usando fuego Oh, con todo tu fuego, Señor, ven, consúmenos Como ofrenda de olor grato a ti, Señor Con tu santo fuego, ven, consúmenos Con tu santo fuego, ven, consúmenos En cada rincón, citamos tu gloria Espíritu Santo, visítanos hoy Dígaselo a Él Haz de esta casa, tu habitación Aliento del cielo, queremos de ti Atrápanos, atrápanos Consolados Y abrázanos Una vez más Atrápanos, Señor Atrápanos, Señor Sí, Consolador Abrázanos, Señor Consolador Aleluya Llega la casa del fuego de tu gloria Oh, todo humo extraño Todo humo extraño salga de la casa de Jehová Y se llene la casa de la gloria Por el cielo, se llene la casa de su gloria Y abrázanos hoy Como Consolador Abrázanos hoy Consolador abrázanos al Consolador. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón. Adorá tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, Dios soy por siempre Señor. En el mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Solo tú eres digno, 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 eres digno Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Y crey que perdona multitud errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impressionante Digno solante di Yo me inclino Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti También me inclino Digno solo te No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me acasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Quiero eternamente Quiero impresionante Digo solo ante ti Tú eres digno Eternamente Digo Impresionante Digo, digno, digno, digno Solo ante ti Digo, digno, 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 digno Renovando aquí Rendimos y decimos Me inclino Me inclino ante ti Rey que perdona Digo, digno, 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 digno Señor Y clamé a mi Dios Y él oyó mi voz Desde su templo Y mi voz llegó delante de él A su oído Y él me oyó En mi angustia Yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Y las cadenas Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Dios, 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 Dios No rompes cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barrera 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 El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llego Jesús, el que pelea mis batallas Llego Jesús, el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Llego Jesús, el que pelea mis batallas Llego Jesús, el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Llevo Jesús, el que pelea mis batallas Llevo Jesús, el que mueve las montañas Llevo mi amado Llevo mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz sobre condenas No tiene barrera Dios Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Y su presencia cubre todo Llegó mi amado Y las cadenas se rompen Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán lleno Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las fuerzas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios Llegó mi amado 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 Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad Te he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma Tomando forma en tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Oh dile en mi desierto te encontré En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Camino a la luz Camino a la luz De tu amor Tu yo soy Tu sangre me limpió Y me contó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás Mi El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveremos atrás Te escogemos a ti Señor Yo me seguiré Si tu viesa me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Cuando quiera Tú me guíes Señor Te seguiré Amén 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 En mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría, y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender, que el amor de Dios, nunca deja de ser. Él dijo que él, conmigo estaría, y su presencia, me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche, me acompaña. Más en el proceso, pude comprender, que el amor de Dios, nunca deja de ser. Él dijo que, conmigo estaría, y su presencia, me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin. Es tu amor, no dudaré, Él es mi amigo fiel. Aleluya, en mi debilidad Él me sustentará. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me quiten todo, menos su presencia, que se vayan todos. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Si le crees a Dios ¿Qué más dice? Un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad Y alcanzar lo imposible Con fe, con fe lo lograrás Levantemos las mamas y cantemos Si le crees a Dios, si le crees a Dios Hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy llegó tu enfermedad La montaña, la montaña Y se volverá, si le crees a Dios Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, si le crees a Dios Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, si le crees a Dios Diga fuerte, todo es posible Y como le creemos a Dios Hoy es el día de tu milagro Si lo crees, levante sus manos bien arriba Enseñar la victoria Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria, la victoria te verás Si le crees a Dios Hasta hoy, hasta hoy llegó tu enfermedad De segura te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que le creen a Dios Dios Bendice a mi familia Dios Acuérdate Acuérdate de mí Oh Dios Mi familia y Puerto Rico y el mundo te necesita Oh Dios Oh Dios Escucha este clamor Que nos amemos Que nos amemos Nos unamos Como hermanos Que mi familia Se vuelva a ti Que olvidemos Que olvidemos Que olvidemos el rencor Que nos amemos Que nos amemos se vuelva a ti que olvidemos el rencor y lo pasado que en cada familia podamos decir que nos amemos nos unamos como hermanos que mi familia señor se vuelva a ti señor lo creo y olvidemos el rencor y lo pasado que en cada familia podamos decir que en cada familia podamos decir home sweet home aplauso para jesucristo que dios bendiga al amparo del mundo pues del aplauso al maestro adlan cruz tengo todo eres todo lo que necesito tú me llevas al lugar donde encontré descanso renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos tu amor inagotable es tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre en tus brazos cada miedo y temor se apaga tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tu guías mis pasos tu amor inagotable tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre tu amor inagotable tu amor inagotable tu bondad me persigue tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre tú me sentir me dispone en casa no es tu amor inagotable tu amor inagotable tu amor inagotable No hay muerte, yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme Me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Oh Jesús, tú estás sentado en el trono Señor Oh Dios, te adoramos Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Segunda, Dios Será la gloria, el honor La alabanza, el poder Para siempre Será la gloria, el honor La alabanza, el poder Para siempre Al que está sentado en el tono y al cordero Al que está sentado en el tono y al cordero Se hará la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre Se hará la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre Se hará la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre 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 Para siempre